Grupo Cero Televisión Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes En el Teatrillo Grupo Cero Gracias a ti Norma Por esa presencia Ineludible Muy bien, ineludible Silvia Jean, bonsoir Marmar, saludos Sultana, muy bonsoir Bonsoir, Jolú Entonces, vamos a compartir Vamos a compartir un poquito Podéis compartir con vuestras redes Que va a ser un Bueno, vamos a ver lo que va a ser Vamos a ver Vamos a compartir Estamos en el Teatrillo Grupo Cero Y vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Menaza Entonces voy a compartir Compartir Enseguida empezamos Son poemas maravillosos que vamos a cantar esta noche Por eso que está bien compartirlo No sé por qué no se puede Bueno, no lo puedo compartir donde quiero Bueno, vamos a empezar No sé por qué no se puede 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 Nos bailes en la fe Mouillé par les pluies précises de l'été Cet été-là Où sanglant est ainsi dur J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphirs, des émeaux d'enrouer Par le manque d'amour entourait ton corps C'était bon de voir Comment tu mourrais Entre la blanche écume De ta râle À l'aide de moi-même Corporelle même avec mes paroles J'aimais tant de beauté Je t'ai sauvée À tout le temps de mimissement Corporelle même avec mes paroles J'aimais tant de beauté 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 Un poème en bilingue Para inaugurar Ese concierto de hoy En el Teatrio Grupo 0 Y vamos a seguir Con otra canción en francés Y vamos a cantar Un poème de Norma Menassa A ver si aprendo a cantarlo bien Que se titula Je suis Laila Une chanson Donc on va voir si Vamos a ver Vamos a empezar bien Con un poco de agua Vamos a ver Vamos a ver Porque se puede empezar De varias maneras Normal Entonces Se puede empezar diciendo Je suis Laila O se puede empezar diciendo Je suis Laila O se puede empezar diciendo Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Après tant d'amour Je t'ai dit Je viens te dire Au revoir Je reviens dans un mois Je m'en vais En Palestine Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagine mes pas Ressonnant dans des villes Où les ruges me perdaient Jusqu'au parc Des portails d'hiver Où les cathédrales se dressaient Des pierres de siècle me mettaient Dans un bar A l'odeur de pâtes et de vin rouge De friture Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main Sur mon corps Me mettant Dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais Que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur C'est épaissi Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté En une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer l'amour De nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de Palesti Je suis Laila Une chanson Un poème de Norma Menaçat Seguimos Seguimos Bueno Muchísimas gracias A todos vosotros Por estar aquí Ahí estáis brillando También detrás mío Con esas estrellas Ahí brillando Así que Podéis Compartir En vuestras redes Y Vamos a seguir cantando Vamos a cantar Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre Que construye Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras Unas contra otras Aguilabras En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre Solitario Un hombre Que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre Que canta desesperadamente El porvenir La brújula atascada En una dirección Siempre diferente Lo tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento Me llevará Lejos de mí Alguien Toca la mi voz En algún Campo De batalla Y alguna Tarde Esplendida Morirá Por mí Me esfuerzo A comprender Y el hombre Es inasible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta A la vez Se deja Volar Y para caer Pesadamente Corro Atrás Sus alas Vértigo De luz El hombre Un perfume Una música A punto De Quiero De mirarse Abro la boca Y en un Voz Es universal Aspiro Aspiro Profundamente Tu cuerpo Y salto Por los Aires Hombre Hombre Aves Aves Solitaria Minúscula Y grandiosa Abuelo Tembroso El último Bal El último Bal Un hombre solitario, pues eso no es un hombre Ahora, los muertos no mueren, vigilan y ayudan David D. H. David H. López Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencillar Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud Embebirán en futuras apasionadas ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado sin inmutarme Las brujas, los agitados y tercos Demonios de la carne y el fuego Las corrompidas bestias Acompañantes eternas del alma Buscando con tesón Perfecta carronía Perfecta carronía de la melancolía Y cuando ya aceleró Por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas Las eternas lágrimas Las eternas lágrimas Cuando ya no me queré para rememorar Ninguna tristeza Entonces viviré Entonces viviré Como viven las águilas Arre viento Arre viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Arre viento Arre viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Arre viento Arre viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Arre viento Arre viento Arre viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Arre viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Arre viento Arre viento Arre viento Arre viento Arre viento Los Inocentes Vamos a cantar una canción que se titula Los Inocentes Los Inocentes Vienen a preguntar todos los días A cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan Sus ojos brillan de una manera especial Los Inocentes Y los asesinos Se parecen en el brío de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los Inocentes Que tienen el orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo es peligroso La acumulación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 La poesía usará La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Después nacía la libertad Fue una poesía, claro está Ahora vamos a hacer otra canción Que se llama Hoy quisiera Un poema de Miguel Oscar Menaza De reciente publicación No, no, no está bien No, no, no No, no, no No, no, no Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud O Alguna desobediencia De mi remota niñez Por ser De que tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien Por mi precaria economía Aunque me fuera Aunque me fuera muy bien Se ve Se ve Que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Jamás Jamás Me arrepiento Del mañana Por vivir Más De lo Cien Se ve Que no tengo claro De qué De qué arrepentirme hoy Jamás Me arrepiento Del mañana Por vivir Más De lo Cien Por Por vivir Más De lo Cien Por Por vivir Más De lo Cien Por vivir Hoy quisiera Vivir Más De lo Cien Adelanto A lo mejor 101 Si conseguimos Ahora vamos a hacer otra Que se titula Que se titula Que se titula Vamos a ver Que se titula Voy Por la vida Buscando No me acuerdo No, no creo que no tiene nada Vamos a ver Un poco de agua Un poco de agua Voy por la vida Buscando los caminos pa' el alma Y encuentro muchos caminos pero ninguno del alma Tal vez Tal vez Ya no existan Almas O tal vez Lo poderoso La retiran Del mercado Que para tener Un alma Se necesite Un millón O ser amigo De un cura O hacer el amor Con Dios Como hizo Como hizo Santa Teresa Y me dijo con ternura Si ella pudo Podre yo Voy por la vida ¡Voy por la vida! ¡Voy por la vida! 清لا Voy por la vida buscando aplastó la O ¿cómo? aplastaste la O sí entonces, ahora vamos a hacer vamos a ver lo pongo aquí por ejemplo cuando digo la verdad cuando digo la verdad no tengo tanto éxito pero triunfo, triunfo siempre pero mucho más cimiento pero triunfo, triunfo siempre pero mucho más cimiento y así mentira, mentira voy viviendo mi presente y así mentira, mentira voy labrando un porvenir y así mentira, mentira voy labrando un porvenir y los besos que consigo cuando sigo una mentira tienen siempre más pasión que los besos verdaderos tienen siempre más pasión que los besos verdaderos y si hablo del dinero que me pagan lo consigo la verdad siempre me quita la mentira la mentira me da siempre la verdad siempre me quita la mentira me da siempre se dice que los niños si mienten por vez primera han alcanzado se dice el pensamiento simbólico han alcanzado se dice el pensamiento simbólico y cuando los adultos son siempre tan verdaderos vivir, viven en la tierra pero muy lejos del mundo vivir, viven en la tierra pero muy lejos del mundo cuando digo la verdad no tengo tanto éxito pero triunfa, triunfo siempre quiero mucho más y miento pero mi triunfa, triunfo siempre pero mucho más y miento cuando digo la verdad Muy bien, bravo cuando digo la verdad Ahora vamos a hacer una canción que se llama Confieso Gracias Silví, Jazz, Carros Un abrazo Confieso Un abrazo Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron grandes pasadizos, negruras y luses. Confieso estar viviendo en plenitud cuando entre choco aromas y vertientes y sin embargo lo sé, para comenzar debo arrancar de cuajo todas las raíces y no puedo albergo en mi ser temores de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por el grande cielo repto empecinadamente por las alcantarías alcanzo de mi saber lo más puro y no basta amo claramente mi ser entre montañas atesorado de máscaras y últimos misterios me decretó soldado de lo que no se nota me decretó soldado de lo que no se nota hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron grandes pasadizos negruras y luces confieso, muchas gracias muchas gracias, muchísimas gracias bueno, y aquí tenemos tenemos bendimia azucarada para todos vosotros bendimia azucarada me centro en el amor por ti la residencia de mi canto bajo los cielos en silencio entre crepúsculo mi cuerpo paloma salvaje cruzando el espacio en silencio de tu amor por ti la residencia de mi canto y quiero verme me decías me decías salvajemente salvajemente atravesada por tu canto Mujer, vendíme a su calada Descentro en el amor por ti La residencia de mi canto Y desde entonces no dejo de gozar De gozar, de gozar Primitivo, imposible Salvaje entre tus apierredas Mujer, vendíme a su calada Descentro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, vendíme a su calada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Vendíme a su calada Para todos vosotros Dulce Dulce La vendimia De hambre De uva Pelada Bueno, y para ir llegando al final Vamos a hacer, por ahora Antes de terminar Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Un poema de Miguel Oscar Menaza Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema De piedra Esta noche Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribunda Ocre piedra maciza Donde grabo Cada insospechada precisión La historia de tus cuerpos En debre mariposa De color Quineta Sin alas Sin ambiciones De volar Canto rodado De una playa Muerta Playa Olvilada Del frenes Sin el mar Inquetante Deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquetante Amor El de tu sexo Enterrado Bajo Bajo la quieta arena En grandes En grandes ocasiones Tu cuerpo Tu cuerpo En los abrazos En los abrazos Tu cuerpo Tu cuerpo En los abrazos En los abrazos De una tierra De una tierra perfectamente Perfectamente helada Muchas gracias Muchas gracias Y para cerrar Este concierto Concierto De hoy Para seguir Por supuesto El sábado que viene Vamos a cantar Esa maravillosa canción Que se titula ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escalo. Donde el progreso se comen los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuelven en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo. ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe. El muerto que no vuelve. El peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tombores de locura? ¿Cómo apagarán? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no tengo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos. Quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores. En mis amores. En mis amores. Muchas gracias, muchas gracias. Os quiero. Seguimos cantando el sábado que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.